Yo no estoy pa' rogarle amor a ninguna La que me quiere la quiero Y la que me ama el amor La que me bese la beso Y la que me zafa la santo Y yo, yo no sé qué es lo que tiene en tu cabeza Quiero que tengas presente Que así no sea más un hombre Solo mi abuelo y docente Ante todas tus acciones ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo no sé ¡Ay! ¿Qué pasó? Y se fue ¡Ay! La lógica del amor Creo que no te funcionó Lo voy a dejar pa' que me busque Y yo no se aguantó Ella fue quien me buscó No se pasa un día sin oírme ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo no sé ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! El Robert Robert Martínez Hermano de mi compadre Tavo Me vaya a hacer caer ¡Ay! Hija ¡Me vaya a hacer caer! ¡Ay! 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 Repítame el afrodisiaco Afrodisiaco ¡Ay! ¡Pa' las mujeres! ¡Fuera! ¡Oye Beto y Quique! ¡Con Paranciles Morón! ¡Nació y creció y morirá en el silvestrismo! ¡Mi hermano! ¡Uy! ¡Oye Beto y Quique! ¡Oye Beto y Quique! ¡En el pasado! ¡En el pasado! ¡En el pasado! ¡El Che Guevara! ¡Y en el Vallenato! ¡Silvestre! 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 ¡Dangón! ¡Oh! ¡Oye Beto y Quique! ¡Oye Beto y Quique! ¡De la Revolución! ¡Para que se lo vayan aprendiendo! ¡De la Revolución Silvestrista! ¡Oye Beto y Quique! 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 Es muy sabroso quererse Sin muchas complicaciones ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! Yo no sé ¡Ay! ¿Qué pasó? Y se fue Así es mi comisión, mi comisión No, 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 no Mira, no te funcionó Deja la locura, vía, qué risa Y tu, 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 tu Tu noche se acabó Por favor no te des más la vida ¡Ay! Yo no sé ¿Qué pasó? Y se fue ¡Ay! Pero que eso ya era ¡Ay! Este es el ambiente alegre